Bien, vamos a hacer un ejercicio directamente sobre el tresillo para ir mejorando todos los movimientos que tenemos que controlar para hacerlo. Bien, vamos a agarrar el timbre, vamos a poner los dedos por debajo del aro y vamos a subir solamente el pulgar. Movimiento que sea seco y cuando el dedo ya llega arriba, relaja y vuelvas a bajar otra vez. Este movimiento corresponde a la segunda corchea del tresillo, porque el tresillo es para abajo, para arriba, para arriba, y el primer para arriba ese es con el pulgar. Entonces estamos trabajando la independencia del pulgar. Importante que sigas haciendo esto, me sigue, según lo estoy tocando yo, tú también lo vas tocando, exactamente igual. Y que el pulgar suba recto, controla todo ese tipo de detalles. Si ves que se te hace poco, rebobinas un poquitito el vídeo hacia atrás y lo vuelves a repetir. Esto yo te recomiendo que lo hagas bastante. Una vez que ya hayamos hecho esto, para asegurarnos de que ya va el dedo caminando ya por sí solo, lo que haremos es el mismo ejercicio, pero sin agarrar aquí debajo, sino simplemente la mano aquí posicionada ahí y subimos solamente el pulgar. Y seguimos haciendo este ejercicio. Puedes moverlo un poquitito, no se tiene por qué quedar aquí fijo. Lo que sí que debemos evitar es esto, que el dedo índice pase de las cuerdas hacia arriba. Y ahora verás por qué. Ahora lo que vamos a trabajar es subida de los dos dedos, subida del pulgar y subida del índice, que eso sería la segunda corcha y la tercera. El ejercicio que estamos haciendo de independencia del pulgar es para hacer esto, que el pulgar suba por sí solo y el índice se quede aquí abajo, para luego poderlo subir. Entonces el ejercicio de ahora es esto, subo pulgar, el índice se queda abajo esperando y subo el índice. Pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice. Bueno, si ves que se hace muy poquitito esto, rebobinas un poquitito hasta donde empezamos con el pulgar índice. Y ahora vamos a hacer el tresillo completo, que sería índice para abajo, pulgar para arriba, índice para arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Estamos haciendo tresillos independientes. Un tresillo, paramos y volvemos a otro. No lo estamos haciendo rítmico. Hago un tresillo y descanso. Un, dos, tres. Y también, como hicimos en la negra, dos corcheas, cuatro semicorcheas, la primera corchea, o el primer golpe, coincide con el pulso y es el que lleva el acento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, como estábamos haciendo en los otros ejercicios, donde hacíamos negra, dos corcheas, cuatro semicorcheas, vale. Pues ahora volvemos a la negra y vamos a hacer tresillo, todo el rato seguido. Un, dos, tres. Un, dos. Fíjate que puedes probar a hacer el tresillo con la mano abierta o la mano cerrada, como mejor te venga. Yo a veces lo hago, no tengo una predilección, pero a veces con la mano relajada me sale como más pronunciado, ¿no? Con la mano relajada es con la mano abierta. Bien, fíjate que cada tres golpes, el primero siempre es fuerte. Un, dos, tres. Un, que coincide con la negra, ¿verdad? Vale, pues esto, entonces la forma de practicarlo va a ser esto. Negra hace diez, por ejemplo. Luego dos corcheas. A esta velocidad. Luego vamos a hacer tresillo. Otros diez. Luego dices tú, voy a cambiar ahora a cuatro semicorcheas. Y el pulso siempre igual. Y volvemos a negra. Y estaría bien, estaría bien, pues cada vez ir subiendo la velocidad o bajarle la velocidad. Todo ese tipo de ejercicio nos viene muy, muy, muy bien a la hora de trabajar este tipo de reageo. Bueno, ¡jo, sí, bien! ¡Adiós! 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 Gracias.